O sea, fíjese qué pregunta está haciendo. Pregúntese al alcalde. ¿Por qué me agarra el micrófono? Somos matrimonio. Ganan aproximadamente 72 mil pesos los regidores. De todos los compañeros que estábamos a favor de que en Minatitlán hubiera un cambio, que haya una mejoría. Y vaya que sí consiguieron su mejoría. El matrimonio integrado por Blas Ábalos Santos y Noemí Manrique Valerio son flamantes regidores panistas en la administración de don Nicolás Reyes Álvarez. Sin tantita moral, este par de tortolitos aceptan ser ediles del ayuntamiento de Minatitlán. Ante la pena, si es que la conocen, estos esposos también se niegan entre sí. Matrimonio, usted me dice que el señor es mi esposo. Pregunto, pregunto a usted y contésteme, usted contésteme. ¿Usted me está diciendo que es mi esposo? No, le pregunto a usted. Pregunto. ¿Usted me lo está diciendo? Yo soy el reportero. Sí, será usted reportero, pero condúzcase con respeto. Y la pregunta, yo le estoy haciendo, usted me está firmando. Pregúnteselo al alcalde. ¿Y por qué me agarra el micrófono? Pregúntele al alcalde. Oye, oye, oye. Pregúntele al alcalde. Pregúntele al alcalde. El matrimonio no es de preciso, no es inmoral. ¿Qué cosa? Pregúntele al alcalde. Pregúntele al alcalde. Usted no tiene una familia. Pregúntele al alcalde. Escuche usted la cantidad que el pueblo de Minatitlán paga al matrimonio, formado por Blas Ábalo Santos y Noemí Manrique Valerio, por desempeñar el cargo de regidores. Ganan aproximadamente 72 mil pesos los regidores mensuales. Ganan como 31 mil, ciento y tantos pesos a la quincena. Hasta bonito se ve el matrimonio, cabildeando en contra de las positivas acciones de sus compañeros ediles. Esta es la herencia de José de Jesús Mancha Alarcón, dirigente panista en Veracruz. Ya ni la burla perdona el matrimonio a Balos Manrique, habiendo en Minatitlán distinguidas personalidades que bien pudieran desempeñar el cargo de ediles del ayuntamiento. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV. La Bada de 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 la